En Instrumentomanía nuestros clientes son lo más importante. Por ello, hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad de clientes y trabajadores. Hemos adquirido generadores de ozono para la desinfección de todas nuestras salas e instalaciones. El ozono es una gran prevención, 10 veces más potente que el cloro como desinfectante. Y además, su rápida descomposición no deja residuos peligrosos. Vuestra seguridad es nuestra tranquilidad.